Esto era por ti, pero todo está bien. Toma, toma. ¿Era broma? ¿Era broma? Bueno, pero te ha llevado a este. Mira, mira cómo va este. 1-8 lo he dejado. Toma. Toma, toma. Porque es el rey del rey, tío. What the fuck? Holy shit, I mean, what the fuck? ¿Juegáis esta partida así? No, otro día. Otro día me voy a empapar un poco de... Sí, sí. Me veo un resumen o algo así a ver qué es lo que más se repite y lo hacemos así. El resumen del mío te lo puedo decir. Cáncer, 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 puta, puta y puta. Ya ves. El heraldo también baila con el tanquench. ¿El quién, el heraldo? ¿Veis, gente? No es el aspecto, sino la personalidad. Y la Neko saluda a... Uy, mira, me he metido dentro de la torre. Y la Neko saluda a la moto de la cungla. Hemos visto el mismo TikTok, María. ¿De Kingdom Pato o Viva Peri? Sí, 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 sí. Antes de que se desee en TikTok. ¿Habéis visto lo de que... Mira la orejita. Lo de que la Neko se puede transformar en el fantasma de la calista, tío? Sí, y en los tentáculos de Laila hoy. Y yo qué sé, tío. Y en tu abuela también se transforma eso. O sea, literalmente me mata un fantasma de la calista, tío. Y le digo a Creeper que voy a jugar al Warzone, ¿no? ¡Adi, Adi, Graf! Bienvenido, Graf. Con esos dos mensajes del level 1. Mucho, mucho gusto. Un rengar. Un rengar. Un rengar, tío. Tío, tenemos que jugar, tío. No, no es zungla, el rengar. Y que vaya a Neko, ¿vale? Y hagamos eso, tío. Y que haya una hila hoy top, tío. Y mierda de esas, ¿sabes? Mirad de morder taco. Y un trailer de support y cosas rollo así, tío. Imagínatelo. Los hongos de tío, yo ves. Y transformándome en torreta, en monstruos de esas de la... Guau, guau, guau. Molaría mucho, tío. Pero la mitad de partida el sincet se mutea y ya no sabemos más de él. Es verdad. Que la buffers la han abandonado, chicos. Para los que preguntáis, por cierto. Es verdad. Ahora vamos a hacer como unos play-offs raros, pero... Pero la abandonaron. Se han cansado, ¿no? Sí, tío. A ver, estaba claro que sin un premio la gente que... Hostia, tú que me muero. La gente grande. Iba a decir que me voy. Qué grisier eres. Madre mía, tú. ¿Cómo? Me va toda la karma, al menos. No teníamos cara, tío. No teníamos cara, tío. Tira. ¿Qué onda? Ay, yo también. La, 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 la. Qué rato está casante. Bueno, me he dicho. Estaba por medio del rengar, ¿eh? Pero me da igual. Pues tiene un win rate de mierda, ¿eh? ¡Eh! Puma. Se ha quedado uno de vida. Oye, Creeper, ¿qué es eso de que juegues Zen para salvar a María donde regales esquina a María? Pero, tío. ¿Has visto? ¿Sabes lo que me falta? No. Lo voy a pensar, espérate. Cuidado, cuidado, rengar, ¿eh? Es como una frase que queda súper bien, pero no tiene respuesta. ¿Tú sabes cómo dejar a un tonto con intriga? Me lo sé, me lo sé. No pienso preguntar. Esa me la sé. Me la hicieron una vez, tío. Y me puse a llorar, literal. Digo, ¿me estás llamando cerda, tío? Te lo juro. Ahí me llaman un cerda de una forma muy agresiva en el instituto. Fue mi primo, además. ¿A ti, cerda? Sí. Bueno, cerda por no decir una palabra prohibida en Twitch. Hostias, la C-word. No. Capricorrio. Mari Carmen. Ah, vale. ¿En serio? No, pero no, ¿no? ¿Sí? No te puedo decir. Me puso una mano en el hombro y me dijo, ¿sabes que a las cerdas les gusta que les pongan la mano en el hombro? Y yo, ah, tenemos tres años. Ah, que tenemos tres años, dice. Tú, esta puta skin de karma como de qué es. Ah, que van en match skin. Pero cómo se puede ser tan friki. Madre mía, la olgada que me voy a comer. Como me divino ahora, me muero. Gracias, cojones. Ya, ya está. Mira qué fácil. Hostia. María, chúpala. Hola, chúpala. ¿Qué has dicho? No corro. Bueno, se lo ha quedado, bro. Es que a veces confundo, aunque sea muy poco, las voces de los dos, en plan… Imposible. El otro día te extrañaste por eso. No, pero es que ahora mismo, digo, en plan, ahora mismo me ha pasado que alguien ha dicho algo uno de los dos y dicho quién lo ha dicho. Vale, yo puedo cambiar. Es la última legendaria, sí. Si queréis, cuando esté rico, yo hablo de otra forma. ¿Cómo habla? No, tranquilo. Tú hablas normal y yo digo ¿Quién maneja? Holy shit, chicos. I mean... Chicos, no, chat. Es verdad. Holy shit, chat. I mean... What the fuck? Solo me comunico así, tío. ¿Estás jugando con el Kai? Para avisar a Griepper de que me multen. Holy shit, Griepper. I mean... Help. Ya está muerto hace 20 minutos. I mean, help. Cuidado con el casante, que está bajando. Tío, qué puta pereza de partida la que me está dando la karma, chaval. ¿Para el pelito? Joder, qué asco de champion. Encima van con las nuevas skins esas, matchets, tío. Y es que los efectos dan... dan grimilla, tío. ¿La karma y el E3 al cual? Con las nuevas skins esas que salieron de adicaditas. Esas. Qué guay, tío. Qué preciosa. Pícaselo, Creeper. Se lo pico, se lo pico. No lo he entendido. No lo he entendido, tío. No lo he entendido, el chiste. Oye, casante medio, eso que... Me estáis llamando la tarde de curro. Eh, como siempre. Siempre por animar a los hijos. Casante medio es... Es asqueroso. Está roto. No tiene counter. Sí, no le puedes pokear con básicos. Mírame, eh. Yo le estoy haciendo cuatro hijos, eh. Sí. ¿Y por qué me han gankeado? Que si no, se morían. Sí. Aquí se muere ahora. A ver cómo se muere, María. Esa asistencia para mí. ¡Uy, no! Para atrás, chavales. ¿Dónde va el Belkoth? ¿Pero dónde va el Belkoth? Si creía que iba a llegar al medio, tío. ¡Ea! ¡Qué buena erre! ¡Eh, OHC! ¡Oh, OHC! A mí no me la ha tirado, pero el sí. Estoy flipando, tío. A ver si va a morir. Tú no te mueres. Yo hindeo con estilo. ¿Asorros? ¿Tú eres OTP, Kaisa? Sí. OTP, ¿no? Dios, me encanta. El OTP, Kaisa, va a ser dos. Porque ya... Porque ya... El... 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 El Jagger ha desaparecido otra vez, tío. De... De Twitch, macho. Yo, María. Happens. Holy shit. No, tío. ¿Happens? Yo era muy feliz. ¿Happens? ¡Ah! Venga. Dios, cuando ocurra algo muy grave... Voy a decir... ¡Ah! Di Happens ahora. Mira, que le ha caído María. ¡Ay, qué me han hecho ahí! Te lo explico. Mira, un tú... Representa loco. Te lo explico, mi hija. Te lo explico. Hijo de puta. No, por favor. Bueno, es para... ¡Gracias, chicos! ¡11 mesazos, perro! ¡Gracias, crack! ¡Gracias por el apoyo, tío! ¡Sabe ese montón, loco! Espero que te guste mucho el canal y que te guste mucho el contenido. ¡Date, bicho! Que todo vaya muy bien, cara, sonriendo con ojos grandes. ¡Tú, ma! Mira, ve, ahora va emparejado, hermano. Ahora tengo que ir a mi yo a una asistencia y farmear. ¡Qué puta entidad! Acaba de pegar la karma, chaval. Ve, lo ha hecho para que vayamos a conjunto, tío. ¡Yo! Si el creeper va a estar así, yo no puedo más. Mira el chat. ¿Qué te pasa, Juan? Yo, Garba, what the fuck! ¡Ay, es que yo no tengo...! ¡Yo no tengo el chat de all! Voy a volver a meter de MataKragen. ¡Yep! MataKragen, check. No, MataKragen no, de Storm Racer, perdón. Pues me voy a morir. ¡Oh, no! ¡Humilladito, perrito! ¡Uma! ¡Humilladito, perrito! Este no está, ¿eh? Posible ulti a medio. No, no. ¿No? O sea, con el del antiguo ulti de Pantheon. ¿Hurido de mierda? Sí. Y me la llevaba también yo, ¿eh? ¡Qué! 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 Pero el buildkoth, tío. Yo estoy flipando, loco. Espera, pero ¿por qué me tocan estos supports? Si hay un support decente que me haya tocado. ¿Cuándo te vas a hacer jungla, tío? En plan... No, no, yo voy a cerrar un support, que lo sufran otros. ¡Ah, coja, chava! ¿Por qué sufran otros? Que sufran otros, mi condena. ¡Hule! ¡Joder! Es que me calla la boca, tío. Tengo que mediarle presión, chicos. ¡Ahí! ¡Migordete! Mira, a ver, rico, vamos emparejado. Dos, dos, dos. ¡Eh! Pero yo estoy shutdown. ¡Ja! Ahora tú, Juan. Yo tengo precio. Mata dos y morirte una vez. Yo... Salvo vidas. ¡Uf! Bueno. ¿Estás jugando con Juan? ¡Yep! Juan, di algo. Me la quiere meter el panteón, bro. Panteón... Hay uno por aquí, eh. ¡Hostia, mira! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mate mi ulti, rico! ¡Me corro! ¡No! ¡Me he abandonado! No, porque me has tuneado a este tío, pero... Ya, ya. Bueno, pero se ha llevado asistencia, Juan. ¡No, no he llevado asistencia! ¡Me dame en tu corro! Sí, sí, ¿no? Te lo llevo asistencia. No, 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 no. ¿Por qué? La he tirado cuando ya habías notado. Ah. Vaya. Es que te ha metido Burst entre la torre y el cabrón ese, ¿sabes? La rego. El Wukong tú. ¿Qué hace, tío? Está loco. Perfecto, gracias. ¡Uajaja! ¡Puma! ¿Qué lo es, este cabrón? No quiero ni mirar. ¡Que ya tengo ítem! ¡Ah! Dios, es que saltó justo, ¿eh? Me quitaste el daño de la torre insta, nene. ¿Y tú jugando a Urgot, chaval? ¡Flepo! ¡El puto Urgot! ¡El Urgot el equirrico, eh! ¡Tú, qué pesado el gasante, tú! Hermano, ha habido un momento donde no te dejó hacer nada, chaval. Sí, sí, es C-C infinito, tú, esa mierda. ¡Uy! ¿A qué le das el charm? Me hace el static. ¡Uy! Por culo. ¿O no? No sé. ¡Ahí! ¡Puma! 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 Va bien el Wukong. ¡Puma! Temazo. En mi canal son los temazos, chicos. ¡Eso es, hombre! Es el Wukong de Syntheth con Tiamat, de primeras. Oye, ¿contra esto se hacen las bergs o...? Te ha dicho eso, rimaría, o... NP. Eh, no, ante Tavis. O, o, no, ante lo de directamente... Para que el slow te dure menos. ¿Mercs no? Sí, para ese también, ¿no? Para el stun y... Yo me haría de daño y ya está, eh. En plan, te haces daño a Izonia y ya está. ¿Sabes? Venga, vale. Me ha convencido daño. Me dice la palabra daño y me ha convencido. Me ha convencido la palabra daño. Pero entonces la mierda está de... De penetración mágica, ¿sabes? Entonces un putísimo zonio y a chuparla. Y a chuparla. Toma, toma, toma. Mira, mira, mira. Yo puse A, ¿vale? Bueno, qué rico. Suerte. Que va, está muerto este tío. Toma. Pero, pero... Ah, que no tiene el ver con la... Pa... Ahí. Ha muerto un enemigo. Muy bien, Iquiri. Nice. Estoy callado porque estoy concentrado, chicos. Yo, 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 yo sí estoy centrado. Socorro. Yo, 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 yo. Es que este tío pilota. Sí, sí, el panteón me ha metido con esto. Es un panteón de mierda porque le das a dos botones y ya está, pero... Ahora subo. Bueno, lo estás haciendo muy bien. ¿Estás farmeando con mi Juan? Hombre. Ha aprendido ya. Había sido más profesional. Has aprendido a farmear. No, joder, que sí. Que me acuerdo que me decía adiós y me da de culo o no sé qué. Sí, sí, es que me cuesta. Bajo torre me cuesta. Si no me estampa la oleada, farmeo bien. Ay, la skin es preciosa. Deberás todo el velco. Andas muy clean, muchas gracias. Ay, qué penita, eh. Dishito, qué penita. Le saca a tres niveles, folla al enano. Ándale el follo. Let's go. Ándale el follo. Mira que me da el cuento y que has dicho, ándale el follo. Tú, creeper, ¿por qué le das tan fuerte las teclas, tío? Me lo voy a mutear, tío. Que no, que es broma, cabrón. Que está guapo. Tiene abdominales en el puto pulgar, tío. Eh, María, tú lo has visto. Tengo un músculo en el pulgar. ¿Qué dices, tío? Pero eso no es de... No, no. Tengo un músculo rarísimo, tío. De la mano del joystick. Ya ves, ya ves. Igual es de Warfone Player. Así que no es de las pajas. Bueno, pues yo pensaba que era de eso. Claro, tío. ¿Quién fuera tecla para que Juan me diera fuerte? No se lo deseo, eh. No, yo solo con ver el clip ese de la silla, chaval. Digo, madre, yo no quiero. ¿Vole? Tío, maldita pucaracha de un ojo, tío. Los dioses me han abandonado. Ay. Coño, ¿y este? Va, este me one-shotea, ¿no? Juan. Juan. Este me one-shotea, Juan. ¿Pega mucho o no? Sí, pica. Sí, pica. Sí, sí. Había nada más. Sí, ¿no? Me he one-shoteado. Yo creo que sí, eh. Yo voy a esperar que entre el monito. ¿Entre el monito? Toma, el monito. Y la zorra también, qué locura. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Y la zorra también. Mira, qué rico va mal apartado. Encima estás con Ari, qué grande. Hombre, claro. Tú vas al revés que yo, te recuerdo. Pero yo me voy a ir más. No la he escuchado, Rico. ¿Te ha dicho? Dice, mira, y la zorra también, no sé qué. Qué bien, no sé cuánto. Y encima vas con Ari. ¿Este tío? Grande María, te lo dice como si fuera un viewer. Dice mi madre que, y si es un callo. ¿Quién? El músculo ese que tienes en el... ¿Qué es el músculo ese puesto? ¿Es callo? Que si es un callo, Juan. Digo, hombre, a ver, en plan. Un callo, Juan. Es un poco fete, pero está bien. ¿Has visto, no? El dedo. ¿Sabes qué músculo te digo? Creo que sí. ¿María? Creeper, como has hecho tanto la puta partida y tienes una asistencia, tío. Ya ves, tío. Ha venido. Me ha puesto R a ti, me ha puesto R a mí. Se ha movido un poco. Le he puesto R al Belkoth. Lo que pasa es que os morís, entonces no me llevo asistencia. Nuestra culpa siempre, joder. Sí, tía. Cayo es una gente de Valorant. Soy el buen Shen, tío. No tiro las ultis mirando por mi beneficio y mis asistencias. Las tiro para salvar de verdad, ¿sabes? María, tienes a Will Smith detrás. No te rías que te van a reventar. Tienes a Will Smith detrás. No acaba de pasar esto. Me encanta. ¿Qué creeper vas a hacer caso este? ¿De qué dedo y cómo lo viste? ¿Cómo de cerca lo viste? A ver. ¿Cómo de cerca lo viste el dedo? ¿Rollo tipo agresión? No, le vi el dedo de lejos, así como... ¿De lejos? Mira qué músculo. Se le ve desde lejos el músculo. Le vi el dedo desde lejos, sí, así. Oye, ¿estuvo tu ex en la fiesta de noche? Sí, he estado ahí de lejos, ¿sabes? Con la lengua en la garganta ya, casi. ¿Qué te veo? Tío, what the fuck, tío. ¿Qué estoy, tío? What the fuck, tío. Pero Juan, tío. ¿Es que es Juan de? Pero Juan, tío. Tío, no se corta, ¿eh? Mira, le pega el mama. Ahora dice mama. 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 Juan. No. Juan. No. Los dios se me ha abandonado. Una polla. Es que de verdad, mi equipo, cómo me intean, tío. Es que de verdad. El panteo me ha esquivado con el escudo del auto. Ay, me voy. Oye, María y Juan hacen cosas raras. Ah, que sí. Ayer hablaban de arrodillarse frente a Juan y así. ¿Cómo? ¿Qué? No entiendo el contexto, yo sí que lo entiendo. No me acuerdo. Ayer en… Creo no, voy de Kaisa, navaja de asfalto y en su. Solo que esta vez os he pillado static. A ver cómo explicarlo. Ah, es verdad, no, porque estábamos… No, porque me estaba diciendo Juan que porque alguien ha dicho… Juan, ¿cuánto mide? Y digo, mide como 1,90 o algo así. Y digo… Y claro, no sé cómo sale el tema. Que alguien del chat dijo algo rollo… Un momento. Alguien del chat dijo algo rollo… Y por dónde te llegará Juan, no sé qué, si se pone de arrodilla. Y digo, pues yo qué sé. Y la… La recreación. Dios mío, se me va a apagar el cerebro cuando pienso cosas, en plan… Eh, mira a este. Mario, Mario, Mario. Ah, puta. Toma. Ahí no podía hacer mal yo. No, no pasa nada, no pasa nada. El puta era por ti, pero todo está bien. Toma, toma. Era broma. Era broma. Bueno, pero te ha hecho un favor. Mira, mira cómo va este. Un 8 lo he dejado. Toma. Toma, toma. Bueno, humillados. Ayer estaba jugando Juan y yo una partida y me dice… Bueno, te voy a echar al aire que me aburro en todo. No, no, no. Literal. Mi teléfono personal. Me aburro en este tío. En serio, no sé qué. A ver, vamos con Jinx, que me recomendas. Me vas a asalto, fin finito. Voy a dar una vuelta. Me vas a asalto, fin finito. Me vas a asalto, fin finito. Me vas a asalto, finito, puro. O sea… A día de aquí. Inquierda. Os amo. Os como el culo. Chúpala. Os amo y os como el culo. Iba a 0-2, chicos, eh. Es el poder de la amistad y del amor, gente. Es como el Madrid en Champions. Bueno, no mucho, pero… Este año no mucho, chicos, pero era como… Adoro. El tema es qué coño me hago con el otro pico. Esta vaina, tío. Pues esta puta vaina, chicos. Tengo que dar un par de vueltas a lo del otro pico, eh. Me gusta más el estadio. El static está guapo, pero la navaja de asalto está muy rota. Qué bonita la es. La navaja de asalto habría ido aquí 15-0, o sí. La vuelta última de Kaisa, navaja de asalto. Oh, qué bueno. Navaja de asalto y… Y quiso. Esto es solamente el uso porque es una partida de rotar mucho, que es lo que he dicho. Si tienes que rotar mucho, el crack no se hace ya con el pico, ¿sabes? Buena, buena. Ay, qué guay, lo has atraído a la cosa esa. Sí, a la… Que no te he preguntado, pero cállate. Que me dice lo que pusea no tiene sentido. El coño, tío, sensei niño. A que no te he preguntado cómo estás, ¿verdad? Creo que decías que no me habías preguntado, tío. Elías, corre. Chicos, estoy detrás, tío. Mejor que eso que la boli. Sí, sí. Mejor que flipas. Que no. Oye, qué bonita. Toma. Toma. Díselo. Díselo. Vamos a esto, anda. ¿Tú crees que se hubiera de tier Kaisa? Si no baja mucho Jhin, o sea, si no sigue muy bien Jhin así, todo eso, te diría que sí. Yo creo que va a subir. Cuanto más lo juegue, además, se va a notar mucho. ¿Eso es tormento? La navaja de asalto en Latinoamérica. No sé, tío. ¿Ha trunado, eh? Es esta de aquí. Navaja de asalto, Stormraiser, el filo oscuro de la noche. No, filo oscuro de tormenta, creo que es. No sé qué más puede ser, tío. Me saques a pasear, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cripper? Que a mí me saques a pasear. ¿Por qué? Es que está lloviendo por Málaga, que me da igual, ¿sabes? Ah. Ah. Toma. Uy. What the fuck? Holy. I mean, what the fuck? Esta gente chat. ¡Oi, va! Qué hostión, ¿no, María? Me tiro, ¿eh? ¿Aquí? ¿Por quién? A por todo. ¡Qué bendición! Vale. ¿El Cardi quién es? ¿El Ezreal? ¿Va de rosa el Ezreal o qué es esto? Sí. ¿Va de rosa este tío? A ver si quiere. No, pero que nunca había visto ese aquí. Hostias. Tengo el Rengar. El Rengar. Por lo menos. Espérate que me tiro, ¿eh? Tengo Flaser. Yo también tengo todo. Pero va a tener el salto. Va a tener la Ezreal. Qué borracho. ¿Va o no acabamos? Vale, María quiere acabar. Va, 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 va. Va, 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 va. No, no, que me estoy virtiendo. Hijos de puta. Que me estoy divirtiendo. No, pendejos. Sí me gusta, chicos. Me va a quedar. No puedes defender sin mí. Acaba, acaba De fuerte esto hay que acabar, María Ahí viene, chicos Ahí viene El que rico, tío, de verdad Tío, que me estoy divirtiendo, joder Es que este tío Ha tronado para decir Aquí llegó la partícula de la grieta ¿Qué? Ven, ven Como uno, di algo Sí, en plan, a ver, te puedes hacer De Nash, pero Daño mágico, daño mágico, ¿sabes? Está mal Ahora mismo, en plan, en este game En este game Me mira desde lejos, en plan Pues una baja de asalto ¿Nostatic no era mítico? No, era Navori Mítico Ay, Dios mío, la cena y en el cariño Con Lucian, ¿qué te bulteas? Lo de siempre ¿Tú ves? ¿Tienes ulti, perro? Igual, vamos, vamos Vamos a mandar a la ulti Tengo patas, ¿sabes? Tengo piernas Vamos a mandar a la muerte, tío A verla Tengo que tienes que ir a verla Tuma 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 Tienes llanos de pelos Madri, madre, madre ¿Qué es esto? Vente, vente Se ha esmirado, ¿eh? Plango, Lucian, segador, ventura de grado Segador, bluda O sea, segador, bluda O sea, segador, rabori No sé O navaja de asalto O rabori, no sé Me iba a tirar, ¿eh? Pero es que... ¿Qué rico, ven? ¿Cómo? Ven Tú tira una, ¿eh? Vamos a hacer un funny moment Entre los tres Una funny moment Me acaba caído al... A ese tío Que se va Que se va, María ¡Uy! ¡Chúpala! Ese me había encontrado por el camino Joder, qué susto Había un gato ¿Este? Es real Ay Se me ha quedado la cámara rara Porque me ha volteado el casante, gente Oye, ¿y tú, R? Ya está Se le iba a tirar a Rico Porque se estaba pegando con alguien ahí ¡Qué sola! ¡A mi R! Holy shit I mean, what the fuck Holy shit, chat I mean Oh, es el top enemigo El mío tira el poto, ¿eh? Dios mío, qué puta risa, es que es un buen momento Ya no hace directo, ¿no? ¿Meta da de garris? Eh, no, meta de asesinos Meta de asesinos completamente Un rollo Kha'Zik, Rengar, cosas así Pero no, barbarie O sea, barbarie Ganamos, ganamos, ganamos Barbarie, barbarie total Ya no Si Rico opina, no estoy de acuerdo Si Rico falla, le critica Si Rico tiene 100 haters Y sí, lo de ellos Bástate ¿Cómo era para poner el botón? Que suelo pegarle a las campeones Aquí, pegar solamente a campeones Y aquí abajo, esta última opción Eh, lo tienes todo en YouTube Lo tienes en YouTube, tío Contractar el Ezreal Sí, eso sí que lo he visto Pero, no sé yo En plan, el otro día Un Ezreal solamente con el Segador de Salencia Me pegó una opción ¿Con qué voy a conseguir las tres evoluciones? Eh, Diente de Nash O sea, en vez de ser Hoja del Rey Es Diente de Nash En pillar los tres segundos Kieber, no tendrás otra opción Uy, María Uy, María La que ha ido a la pobre Mira, esto es una cosa que le pasa siempre Y que os voy a Os voy a relatar, ¿vale? Hoy en los micro relatos de María Cuando una partida ya está ganadísima La inteo En plan Es una fuerza superior A mí Que inteo Sin remedio Como lo que acaba de hacer XRico Hermano O sea, ¿qué ha pasado, tío? Pero ¿y esa fue la verdad en el panteo? ¡Hoy va! La hemos perdido, chicos Vale, vamos a ir a puto Nashor Porque llevo media hora diciendo Vamos al Nashor Como nadie me ha hecho caso Pues no hemos ido Y estamos perdiendo ¿Quién ha perdido este game, chicos? ¿Qué pasa? Ayuda, por favor Mira, me voy No será porque XRico ha hecho Peleado No será porque XRico ha dicho Bueno Me lo estoy pasando bien No acabéis Lo primero es Un poco de respeto Lo segundo Me he equivocado ¿Vale? Me he equivocado Voy a ganar Y ya está, ¿vale? Bueno, loquetes Bueno, loquetes Bueno, loquetes Buenas Baro, Baro Baro, Baro Bienvenido a Shibi, Karol Lu, bienvenido, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Navarro con Kaisa María, ¿ves el contador en rojo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ves esto? No te... María El contador en rojo Como si fuera... D-D-Ref A María, no, perro María, ves este contador en el pecho No te pagues Barón Barón A la mamá ¿Ves este contador en esta cuenta regresiva? Espérate Es que one shoteas, tío Bueno, Guinsoo Mira este panteón, loco Oh Mira, mira el Belkoth ¿Qué haces? Ah Uy, que ese no es amigo Que no le puedo decir Que se cuelgue Que se va a creer Que... Ese no es de nuestro grupo Que no le sabe Ese no le sabe Guinsoo Filo, Guinsoo Toma Ah, en el Filo Está guapo Pero el Guinsoo Está muy guapo Sígueme Pero que me one shotean, tú Las liaditas No, no, no Atención, eh Tú observa ya Mad liaditas esto, literal Mad liaditas, de verdad Creeper liaditas, chicos Se viene Puse aquí top, por favor Sí, sí Hostia, donde nos estamos metiendo Nada, que ganamos ya Bueno, no Hostias Preparad el culo, chicos Porque se viene Ah ¿Tú ulti? Ahí Hay una otra la he metido Ole Qué bonito Lo hemos jugado, ¿no? Bob Bob Y sin tirar mi ulti, eh Estaba mirando a Rico Tíramela, tíramela 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 Que te vas a base, cabrón Tíramela Tíramela Que se ha rotundido Cabrón ¿Qué haces, tú? Cabrón Ah, se han rendido Puto Son mis placement Rico, tío Bueno, eso ha sido tan dura Este game Muy bien Aquí le doy honor Este es un gran debate No creo que te lo pienses, ¿no? No creo que te vas a dar